Bueno, súper. Estamos trabajando en esta canción que se llama Se Jodió, una canción que lanzamos hace tres meses. Fue una locura en las fiestas de noviembre en Cartagena, entonces ahorita mismo estamos aquí en Barranquilla mostrándoselas a las personas. Es un nuevo sonido que estamos haciendo, que es el Afrobeat. Entonces, bueno, espero que sea del gusto de todos ustedes. Bueno, la composición está hecha por mí y unos amigos de Medellín, que son de la compañía. Ya ellos han trabajado con muchísimos artistas grandes, Karol G, Sech, entonces esta canción la trabajamos juntos y bueno, la canción la hicimos hace un tiempo, pero la terminamos ya hace como tres meses, porque vimos la acogida de la gente, vimos que la canción, pues, ha funcionado muy bien, entonces estamos trabajando. El video, sí, lo hicimos en Cartagena, en una casa en Cartagena, pues, la verdad que fue un video sencillo, pero la verdad muy agradable y de mucha muy buena calidad. Y también todo lo que se vio en el video con las modelos y todo eso, muy chévere, la verdad. Bueno, la canción cuando no la teníamos completa, entonces nos vimos en la obligación de terminarla así corriendo, pero igual la canción ha tenido una gran acogida. Subimos un video a las redes sociales, entonces tuvo full interacción, entonces nos dimos cuenta que la canción es un éxito total. También venimos con el remix ya muy pronto, venimos con el remix, entonces estamos ahí, estamos ahí acuadrando todo para hacer los toques finales. Bueno, ahorita en carnavales vamos a estar en el festival de orquesta, también vamos a estar en un evento en soledad que se llama El Bembé y otros eventos por ahí. Bueno, súper, súper. La verdad que estuve quieto por ahí como por dos años, pero ahora nuevamente estamos trabajando con un nuevo equipo, un nuevo equipo de trabajo, entonces se están haciendo unos grandes movimientos, le están aportando full a mi carrera, entonces, bueno, se siente bien poder estar trabajando nuevamente y brindarle mi música a toda la gente que me escucha y que siempre me ha apoyado. Bueno, se vienen muchas colaboraciones, hay una canción nueva que también se llama Vive la Vida, que está sonando full, tiene una letra impecable, se la recomiendo, espero que la escuchen, espero que se la deleiten y se vienen grandes movimientos, como les digo, muchas colaboraciones, se viene full trabajo, ya lo van a ver reflejado muy pronto, entonces, aquí estamos. Hey, mi gente, les saludo a Saider, que nunca falla, estamos aquí, ya lo saben que mi música, la pueden conseguir en YouTube, en mi canal y también en Spotify como Saider para que escuchen mis últimos lanzamientos, me pueden conseguir en Instagram como arroba Saider Music, ya lo saben, que nunca falla, bye. Lo que empezamos ya no va, ya se fueron las ganas, vino otra que sí me supo dar, lo que tú no vas, y ahora estoy sentado frente al mar, lo que teníamos ya ni lo hay, So high, stand by, de tantas cosas, ya te dije, todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió, todo se jodió, se acabó, se acabó, se jodió tanto que ya ni dolió.